... Bueno, la verdad, un agradecimiento al presidente, a Roquina, justamente que viene de parte de Roque Hurtado, al señor Miguel Ángel. Yo creo que todos los que estamos acá, de otra manera, queremos colaborar y participar en este evento el día de hoy, y también se ha tenido en cuenta, hoy se premiaba a todos los jugadores. Tenemos hoy día 40 medallas que van a ser condecoradas prácticamente a raíz, que no se hizo justamente la persona responsable a nivel de la región en el estadio. Lamentamos justamente la no motivar a estos muchachos, yo creo que nosotros lo queremos hacer como autoridad que somos. La verdad que hemos tocado puertas ya hace varias semanas, conjuntamente con el presidente, con toda la directiva, y es así, que hemos conseguido parte de lo que es el dinero para poder amortizar a los jugadores que yo creo que de otra manera han venido pasando. Han pasado lo que es la liga distrital, provincial, regional, hoy representa justamente a ICA. Yo creo que lo importante es, ya como están representando a nivel nacional, definitivamente es un equipo que deja todo en la cancha, deja el corazón, la camiseta, el sudor, las ganas, como un equipo justamente distrital, que es, como muchos me decían, un equipito. Para mí ya no es un equipito, es un equipazo que dignamente representa a ICA en su conjunto, por lo tanto el día de mañana hemos querido coordinar con algunos canales de televisión, con unas radios para hacer toda una cruzada. Yo creo que este equipo se merece, hay un compromiso de Miguel Ángel que representa a Canal 35, algunos de prensa que son diferentes radios, queremos justamente conversar con Canal 39, Canal 15. Yo creo que esta cruzada debe ser importante y tocarnos puertas. Hay un compromiso también con el presidente el día martes, y irnos a los diferentes alcaldes, colegas, que hemos hecho el llamado por celular, pero el día martes vamos a ir personalmente, ir a la provincial, los demás alcaldes, que estoy por seguro van a colaborar, y algunas empresas privadas como instituciones, de otra manera representan a ICA, porque definitivamente estos muchachos necesitan. Hay un compromiso, el día miércoles de llevarles algo de dinero para motivarlos, y el día sábado, sí o sí, deben de ganar nuevamente en Alcayado, donde estaremos participando. ¿Qué es el compromiso Miguel Ángel? Bueno, muchas gracias. Atendiendo al llamado del alcalde de Ocucaje, Pablo Alvites, y de verdad la trayectoria que tiene este equipo de fútbol, que como le explicaba yo hace ya tres horas atrás, que decían, de aquí no pasa, y pasó a la distrital. Y avanzaron al otro lado, y hasta aquí no va a llegar a la provincial. Y nos estamos dando cuenta de que está dando este equipito, que es un equipazo, está dando la sorpresa, porque en esta etapa nacional nosotros auguramos de que este equipo va a llegar mucho más allá de lo que todo el mundo presagiaba. Es una gran sorpresa, y nosotros como canal de televisión educativo, nos aunamos a esta campaña que va a emprender el alcalde, esta cruzada, para recolectar fondos. Y vamos a hacer el ente, al igual que los demás colegas, supongo, que también lo van a hacer en su debido momento, para poder tocar las puertas de las grandes entidades económicas que hay aquí en la región, para que aporten y apoyen económicamente a este equipo de Ocucaje, que de verdad ha dado la sorpresa. Ocucaje, un equipo de fútbol de Barrio Nuevo. O sea, sinceramente, Pablo, y me van a disculpar los amigos de aquí, de este sector, yo no conocía Barrio Nuevo. Cuando dijeron Barrio Nuevo pensé que era el notario, ¿no? Pero no, es el equipo de acá. Así que cuenten con nuestro apoyo y vamos a estar adelante en esta cruzada. Me siento muy emocionado de tener y manejar este gran grupo que es el Club Juventud Barrio Nuevo, digno de representar del distrito en primer lugar de Ocucaje y de todos los moradores y del pueblo de Ica ahora. Nosotros, en primer lugar, lo venimos manejando con el alcalde, que nos viene apoyando. El manejo de este club es muy difícil. Hay que reconocer, muchos nos han dicho que la experiencia falta, recorrecto, reconocemos que la experiencia falta. Pero dignamente, y lo vuelvo a recalcar ante varios periodistas que le he dicho, dignamente somos unos dirigentes con mucha humildad y con mucho respeto, que queremos llevar a esta institución a lo más grande que se pueda llegar, que es llegar al fútbol profesional. Y vamos a estar aquí como canal, como persona privada, apoyando a este club. De verdad se lo merece. Ocucaje, que saque un equipo representando a toda la región, es algo, como dijo el amigo representante Roque, es algo histórico. Y va a quedar en la historia que de aquí va a salir el campeón de la Copa Perú. ¡Suscríbete al canal!